¿Dónde está el amor y su destrucción? ¿Dónde está la euforia? ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde está el control de nuestros sentidos? De cada latido, de cada respiración ¿Dónde nace la adicción? En los laberintos de nuestra imaginación Medio deslumbrados, medio visionarios Bajo la bandera del ahora o nunca No hay respuesta para tus preguntas Solo un inmenso mar de dudas ¿Dónde ruge el animal que mantiene vivo Lo que un día fuimos? ¿Dónde está el amor real? En los laberintos de nuestra imaginación Los laberintos de nuestra imaginación Si estamos dormidos o estamos sedados Si somos muertos vivientes O tan solo esclavos Y no hay respuesta para tus preguntas Solo un turbulento mar de dudas ¿Dónde está el amor real? ¿Dónde está el amor real? ¿Dónde está el amor? En los laberintos de nuestra imaginación En los laberintos de nuestra imaginación ¿Dónde está el amor real? En los laberintos de nuestra imaginación ¿Dónde está el amor real? En los laberintos de nuestra imaginación Gracias por ver el video.